Bueno, bien, falta un mes y medio, he quitado las muletas hace cuatro días, entonces ahora empiezo a apoyar el pie, bueno, me cuesta mucho, pero cada día mejor, tengo que seguir así. La ficha es el 2 de febrero, he dicho, tengo un mes y medio, entonces no tengo que tener prisa porque estas lesiones son muy duras, sería fantástico estar en la Final Four, pero es más complicado llegar a la Final Four que no ganar la Final Four, entonces tenemos un trabajo muy duro, pero creo que el equipo está preparado para esto. Y la remodelación de la Estadio, sí, también la queremos hacer con el proyecto de l'Espai Barça, que queremos hacer todo esto, pero previo a todo esto y un tema más importante, no importante, más importante, que se ha de hacer antes, es el nuevo Palau Blagrana. O sigui, abans de remodelar l'estadi haurem fet el Palau Blagrana, o sigui, per ordre va primer el Palau Blagrana, després remodelar l'estadi, perquè és una urgència, si no, no podrem jugar a l'Eurolliga, una urgència.